¿Cómo estás hoy? Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Espero que estén bien. Bueno chicos, bienvenidos a la clase de hoy. Espero se encuentren muy bien. Sé que hay varios estudiantes teniendo problemas de internet. Tranquilos. Por las lluvias, etc. Entonces, yo en este momento no puedo responder mensajes de WhatsApp porque estoy en clase, pero tan pronto pueda, revisaré de pronto sus mensajes de excusas, etc. Entonces chicos, espero se encuentren bien. Hoy vamos a tomar listas rápidamente. Tenemos a Charol, Carlos Contreras, Dana Leal, Diego Ortiz, José Julián García, Juan Camilo Villamil, Lisset Rodríguez, Marcos David, Marlon Esteban, Nicole Discano, Robinson García, Sarit Mendoza, Sarit García, Sarit García, Sarit Mendoza y Vanessa en este momento. Si se conectan más, pues ahorita los nombraré al final y vamos a dar inicio a la clase de hoy. Bueno chicos, entonces primera pregunta. ¿Ya revisaron el taller que envié? Bueno, de hecho hay niños muy juiciosos del grado octavo que ya me enviaron el taller hecho. ¿Cuál es positivo? Bueno, porque todo el tema comprende lo mismo. Se va a trabajar Ojet Pronouns. Pero los que no lo han hecho, ¿ya realizaron la primera página? ¿O no lo han hecho? A ver, quiero honestidad acá en el salón. ¿Ya lo hicieron o no lo han hecho? Tiche, buenos días, pues yo ya la hice completa y ya la envié. Listo. ¿Y los demás cómo van con eso? Buenos días, Tiche. Yo también ya lo envié completo. Listo, Sarit. Perfecto. Los que no la han enviado, tranquilos, pues recordemos que la fecha límite es la otra semana. No vamos a dejar para el último día. Tenemos todos estos días para enviarlos. Por favor, chicos, si hay problemas en California con el Internet, entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Completan el taller hoy o mañana y lo pueden enviar el viernes o el sábado, el domingo. En cualquier momento lo pueden enviar. Pero no dejen a las 6 de la tarde cuando la asignación ya se cerró, porque ya les he dicho que una excusa de esa magnitud como que no tuve Internet, pero tuviste todos esos días para subirlos, no es válida. O sea, yo entiendo que no tengan Internet, pero que dejen para el último momento, no. Entonces, todos esos días tienen para subir el taller. ¿Listo? Entonces, ¿qué temas estuvimos trabajando? Bueno, los que ya hicieron el taller, Lizeth, ¿qué temas estuvimos trabajando? Presente y continuo, Tiche. ¿Sí? ¿Están seguros que estuvimos con ese tema? ¿Están seguros? Pues, Tiche, se trataba de si era, por lo menos si era he, se cambiaba a er y así. Muy bien. ¿Pero cómo se llama ese tema, Lizeth? ¿Alguien recuerda el nombre del tema? Odget pronouns. Muy bien, Odget pronouns, sí, señora. Pronto Lizeth se confundió, pero ya sabe que el taller era de reemplazar el sujeto con un objeto. Muy bien, gracias a las dos. Perfect. So, we were talking about Odget pronouns, un tema complicado, en el sentido de que tengo que tener muy claro el sujeto para poder convertir un objeto. Entonces, primer paso. Hoy, esta clase va a ser dedicada a continuar con el tema y a consolidarlo. Sí, porque de pronto no quedó muy clara la primera, entonces vamos con la segunda clase. Entonces, para dar inicio antes del objetivo, vamos a recordar con un video. A mí me gustan los videos porque ustedes ahí pueden practicar listening y pueden, pues, ver oraciones. Entonces, vamos, me van a confirmar si pueden escuchar el video. GoEnglish.tv ¿Sí lo pueden escuchar? Sí, señora. Sí, señora. Perfecto. Sí, ticha. Entonces, vamos a poner modo escuchar, van a solamente observar y van a recordar lo que se vio la semana pasada porque esto ya se vio. Empezamos. Subject and object pronouns. Subject pronouns. I. I, like swimming. You. 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 Work hard. He. She. It. She. Reads books. We. We. Drink coffee. They. 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 Go to the gym. Go to the gym. Object pronouns. Me. John called me. John called me. You. Craig saw you. I. I. Said. I. Her. It. Andy likes her. Us. Simon listens to us. The. I. I. Subject and Object Pronouns Review I They Them Examples He Is Speaking To Me Hello She Is Cooking Dinner For Him They Are Listening To Him He Is Talking To Them We Are In Paris With Them They Are In Paris With Us Okay, perfecto, qué entendimos de este video, qué recordamos? Teacher, pues ahí demostraban si por lo menos era is o he, she y lo cambiaban por, por lo menos si era I lo cambiaban por me, si era he lo cambiaba por in y así sucesivamente. Muy bien, muy bien, entonces el video nos recordó que tenemos un sujeto y tenemos un objeto, dónde ubico el sujeto normalmente? Al principio. Muy bien, al principio en oración encontramos el sujeto que podría ser un pronombre he, she, he, lo que ustedes ya conocían, pero si digamos ese sujeto, si había un objeto que recibía la opción, por ejemplo, como cuando decían, ella estaba en París con nosotros, ese nosotros es sujeto o es objeto? ¿Es sujeto o es objeto? Chicos, es sujeto o es objeto? Ella estaba en París. Es el objeto porque la que hace la opción de sujeto es ella, ella estaba en París con nosotros, nosotros somos el objeto de la oración, sí, o sea, eso es importante tenerlo en claro. Sujeto se ubica normalmente al inicio de la oración, después de un punto, cuando hay una nueva idea y el objeto va después del verbo o después de una preposición, o sea, recibe la acción. Vamos a recordar esto porque yo sé que de pronto están confundidos, pero necesitan estar atentos porque si no de pronto en el quiz o en el taller no van a entender muy bien lo que estamos haciendo. Entonces, subject y object, subject el sujeto y objeto el que recibe. Recordemos, object is for the class, I can use object pronouns to replace a noun in a sentence. Entonces, estos objetos me ayudan a reemplazar sustantivos. Por ejemplo, si yo quiero decir, yo llamé a Lisette, Lisette es el objeto de la oración, pero yo no quiero decir Lisette, yo quiero decir ella. Entonces, yo digo, yo la llamé a ella. Ese ella lo puedo reemplazar entonces con un object pronoun que sería her. Y esa es la idea. En inglés, estos objetos me ayudan a reemplazar sustantivos para no repetir el nombre. Vamos a mirar paso por paso cómo se forma por si hay muchas dudas de este tema. Subject, sí, miremos lo que está en rojito, subject. Pay attention to the underlying words. Listo, acá tenemos unas palabras subrayadas. James is my brother, the dog chased the cat. Yesterday, my sister came late to school. Tenemos varias palabras subrayadas. Ahí, ¿qué está funcionando? ¿Como sujeto o como objeto? ¿Como sujeto? ¿Por qué? Porque está realizando la acción. Recordemos que el sujeto es la persona que realiza la acción. Como cuando yo digo, él se comió mi ponqué. ¿Quién se lo comió? Pues él. Entonces, él es el que está realizando la acción y por tanto es el sujeto. ¿Sí? Sujeto siempre, chicos. Así como en español la profe Lilia les ha enseñado sujeto, predicado, si se acuerdan todo eso de español, traten de traerlo al inglés. El sujeto es lo que va al inicio, el que realiza la opción. ¿Listo? Entonces, esos ejemplos me están ilustrando con los sujetos. Continuemos. Vamos con los objetos, que ya no pregunto porque ya saben que es el objeto. Entonces, miremos. I met Alice. The principal came to me yesterday. The mother was looking for her children. Y acá tenemos tres oraciones y ya no subrayamos. I, ni de principal, ni de mother. ¿Por qué? ¿Por qué no lo estoy subrayando? ¿Cuál es la función de estas tres palabras? I, de principal y de mother. Chicos, ¿cuál es la función de estas tres palabras? ¿Qué son? I, de principal y de mother. ¿Qué función tienen en la oración? ¿El sujeto? El sujeto. Sí, señora. Entonces, estamos hablando ahora del objeto, que es el que recibe la oración. Entonces, yo me encontré con Alex la noche pasada. Entonces, Alex es el objeto, ¿sí? Y el sujeto soy yo. The principal came to me. El principal, o sea, el director vino a mí. Entonces, yo soy el objeto de la oración y el principal es el sujeto. Y la mamá está buscando a sus hijos. Entonces, la mamá es la que está realizando la acción y sus hijos son el objeto. ¿Sí? Pero yo esto lo puedo reemplazar. Alex, lo puedo reemplazar con un objeto, pronombre, que es lo que vimos ahí. ¿Alguien me puede decir cuál es? A ver, un punto para el quizar que me diga con cuál lo puedo reemplazar. Alex, ¿con qué lo puedo reemplazar? Con him. Con him. Muy bien. ¿Qué fue el que dijo him? ¿Nadie dijo him? Por ahí, bueno, alguien. Alguien de me dijo him. Perfecto. Vamos a ver. Yo he dicho Lisette. Bueno, Lisette. Perfecto. Vamos a mirar la siguiente, que es. The mother was looking for her children. A ver, alguien que me diga, profe, yo puedo reemplazar her children con este objeto, pronombre. A ver. Me dicen el nombre y la respuesta. ¿Sí? Pero dígame el nombre, por favor, porque es que yo no sé quién está hablando. Nicole. Nicole, ¿cuál utilizaste? Dem. Muy bien, Nicole, lo tienes súper claro. Entonces, yo puedo decir, la mamá los estaba buscando a ellos. O sea, no necesariamente tengo que decir niños, porque de pronto ya se sabía que estaban hablando de aquellos niños, pero entonces Nicole lo reemplazó. Muy bien, Nicole. Perfecto. ¿Listos? Bueno, acá está de nuevo la explicación. Y. Bueno, acá dice, entonces vamos a seguir practicando. Entonces, sujeto, recordemos, son todos estos. Sujeto, al inicio de la oración. Ojet, pronoun, el que va después del verbo y el que recibe la acción. Importante tener este cuadro súper claro, porque está en el taller y lo van a necesitar para resolver todo. Listo. Vamos entonces a empezar a practicar un poquito. ¿Listos? A ver. No, primero vamos a ver el siguiente texto. Listo. Vamos a analizar este texto, lo van a leer, y yo les voy a preguntar lo que está en rojo, qué es, si es un sujeto o es un objeto. ¿Listos? Empezamos. Entonces, voy a leer primero todo. Alex is a student. He lives with his parents. His parents love him very much. He has a sister. His sister is three years old, sorry, three years younger than him. They usually play a lot of games together. They love each other. Listo. Empezamos. A ver, voy a nombrar acá al azar y la persona me dice subject o object o sujeto o objeto. Entonces, vamos a mirar. No se asusten, porque hay personas que se salen cuando los estoy nombrando. Entonces, si se salen, ahí me voy a dar cuenta. Entonces, por favor, empecemos con Juan Camilo y Yamil. Juan Camilo, vamos a mirar la primera palabra que está aquí, que es este hit. Subject o object, Juan Camilo. Subject, profe. Muy bien, Juan Camilo. Subject es un sujeto porque está al inicio de una oración y es la persona que está realizando. Gracias, Juan Camilo. Vamos con la segunda y se la voy a preguntar a Nicole. Nicole, what do you think? Subject or object? Este hit. Esto no lo hemos visto, Nicole, pero tú qué piensas? Mira la estructura. ¿Tú qué piensas? Subject or object? Sí, señora, porque acá está diciendo sus papás. Entonces, está funcionando este hit. Es un posesivo, pero es el sujeto. Muy bien, Nicole. Katie, him. Him, love him. Otter or subject? Katie? Katie? ¿Será que Katie no está acá? Me voy entonces con Sarit Mendoza. Sarit? Him, subject or object? Object. Muy bien, Sarit. Listo, Sarit Mendoza. Me voy ahora con Sharay Garzón. Sharay, he. Listo, Sharay. Así me gusta. Vamos con Valery Gamboa. Valery, ¿ya te sirve el micrófono? Sí, profesor. Bueno, Valery, me alegra. Valery, his sister is three younger. His sister. Subject or object? Subject. Sí, señora. Recordemos que esa la había hecho parecida a Nicole. Entonces, muy bien. Y vamos con estas tres últimas. Him para Julian Liscano. Him. ¿Julian? Julian. ¿Julian? Yo, teacher Lisette. Bueno, Lisette. Sarit or object? Object. Sí, señora. Y vamos con estas dos últimas. Day. Y me voy con Sergio Pavón. Sergio, hace años no escucho tu voz. Sergio, Sarit or object? ¿Será que Sergio está ahí? Necesito escuchar un niño. A ver, Alejandro Guerrero. Sarit or object? ¿Michael? Chicos, necesito que participen porque yo asumo que están durmiendo y dejaron la bio llamada abierta y se fueron a hacer otra cosa. No sé, alguien que me ayude a poner. Teacher, eh, eh, Julian Liscano no tiene audio. Bueno, Julian. Bueno, entonces alguien que tenga audio me ayude a responder esta ley. Sarit or object? Sarit. Sarit. Perfecto, sí, señora. Listo, chicos. Esto está súper fácil. No sé por qué les da miedo activar el micrófono, pero es importante que participan porque yo hay personas que jamás las he visto participando en mi clase. O sea, no sé si estarán ahí o no. Ok. Vamos con el siguiente ejercicio. ¿Listo? A ver, persona que quiera participar activa su micrófono, me dice su nombre y me dice la respuesta. Y estamos dando puntos para el quiz número uno del segundo periodo. Bueno, touch, bueno, touch, in this case is me, touching the correct pronoun that can replace the underlined words. Entonces, acá tenemos una palabra, me van a escuchar primero atentos, una palabra que está subrayada y ustedes van a mirar la parte de abajo. Hay varias opciones. Me van a decir con qué palabra puedo reemplazar la que está subrayada. Listo. ¿Quién quiere iniciar? Yo, Teacher Lisette. Listo, Lisette. Empezamos. Eh, he. Sí, señora. Muy bien. Entonces, Lisette está reemplazando. ¿Esto es un sujeto o es un objeto, Lisette? Es un sujeto. Muy bien, Lisette. Perfecto. Sí, señora. Entonces, yo no quiero decir Bob. Yo quiero decir él. Entonces, digo, he brushes his teeth before going to bed. Muy bien. Vamos con la siguiente otra personita. A ver, otra personita que quiera ser la siguiente. Dicen el nombre, por favor. ¿Puedo yo, Sarit? Claro, Sarit. Go ahead. Day. Muy bien. Sarit, Sarit or object? Sarit. Perfecto, Sarit. Me encanta. Muy bien. Entonces, Day went to the jungle. Sarit reemplazó Tomás y Steve con Day. Muy bien, Sarit. Vamos con la siguiente. Recuerden decirme su nombre. The cockroach was eating a zebra. Yo, profesor, Sarit. Listo. Go ahead, Sarit. Muy bien. Sarit or object? Sarit. Entonces, yo le digo Sarit. Sarit. Muy bien. Sí, señora. Entonces, como es un animal, lo reemplazo con este pronombre que es sujeto. Muy bien. Sigamos. Otra personita que no haya participado de esta actividad. Mom and I watched trolls. Mom and I watched trolls. Yo, profe, Nicole. Listo, Nicole. Go. Sí, señora. Sarit or object? Sarit. Muy bien, Nicole. Listo. Entonces, como decía I, o sea, Nicole miró que decía, creo que cuál era el nombre de la niña. Mom and I. O sea, mi mamá y yo. O sea, nosotros. Muy bien, Nicole. Perfecto. Eso es lo que necesito que, por favor, aprendan. Vamos con la siguiente. Cindy leads in a city. Yo le dije a Katie. Katie, ¿dónde estabas? Te extrañaba. ¿Por qué no has participado ahorita, Katie? No, no lo he escuchado en el reportado. Bueno, Katie. ¿Cuál es tu respuesta? Sí. Perfecto. Sarit or object, Katie? Sarit. Muy bien. Hemos trabajado puro sujeto. Ahora sí nos vamos a mover. Esta oración, ¿qué está buscando? ¿Un sujeto o un objeto? Un objeto. Listo. Nos vamos a mover a los objetos, que es como el tema principal de esta parte del pedido. Entonces, alguien que no haya participado, amiga. The teacher was angry with Jessie and me. La profe estaba molesta con Jessie y conmigo. ¿Con qué lo puedo reemplazar con las palabritas que está debajo? A ver una persona que no haya participado en esta actividad. Dana, ¿podrías participar en esta actividad? Ok, teacher, sería, the teacher was angry with Jessie, ah, no, sería, teacher was angry with us. Muy bien. Us, porque me estoy incluyendo, que es nosotros. Muy bien, Dana. Perfecto. A ver, otra personita que no haya participado. Quiero escuchar gente que no haya participado el día de hoy. Yesterday, I saw Mike. Sorry, saw, no saw. I saw Mike. Esta es súper fácil, no sé. ¿Juan Camilo, ¿me ayudarías con esta? Yesterday, I saw Mike. Him, her, eat, them, or us. ¿Qué crees, Juan Camilo? ¿Cuál? Ay, perdón, repeat, no te entendí, déjalo a ti un ratito y luego habla. Tú dices it, esta, como la película, ¿sí? Sí, señora. Bueno, gracias. Juan Camilo, vamos a mirar si está bien. No, está mal. A ver, otra personita que le ayude a Juan Camilo que ya haya participado, no pasó nada. Him. Him, sí, porque estamos hablando de Mike. Y Mike es un hombre y el equivalente del hombre en Project and Object es Him. Muy bien. A ver, veo que ya no sé si se nos están agotando el número de personas participativas. Entonces, vamos a repetir. Una persona que ya haya participado puede volver a participar. Vamos con la número ocho. When did you buy the skateboard? A ver, nombre y me dice la respuesta. Where did you buy the skateboard? ¿Con qué reemplazo de skateboard? Yo te hice a Lisette. Listo, Lisette. Muy bien. Sí, señora, porque es patineta y es un objeto. Entonces, it. Muy bien, Lisette. Listo. Continuemos. I always obey my mother. Bueno, entonces acá dice yo siempre obedezco a mi mamá. Pero ahora yo quiero decir yo siempre la obedezco a ella. ¿Con qué lo puedo reemplazar? Yo, profe, Valerie. Listo, Valerie. Valerie, ¿cuál es tu respuesta? Her. Sí, señora. Muy bien, Valerie. Her, porque está hablando de una mujer. Perfecto. Next. Number ten. We are looking for Celine Atasia. Bueno, ese es un nombre. Estamos buscando por estas personitas. Him, her, it, them, or us. A ver, ¿alguien que quiera hacer esta? ¿Yo? Por favor, con nombre. Nombre, porque no sé quién está hablando. Julian Liscano. Julian. Apareciste. A ver, Julian. Yo sé que no te servía, pero entonces, ¿cuál es la respuesta? Him. ¿Cómo? Him. ¿Esta? ¿La primera? Him. No. Him. ¿Cómo se pronuncia esta palabra, chicos? Them. Them. Muy bien, Julian. ¿Recuerdas? Them. Them. Porque son ellos. La vocal se mantiene igual. Listo. Vamos con, listo. ¿Cómo vimos esta parte? ¿Sí la entendimos? Sí, más o menos, gracias a este ejercicio, logramos entender qué es un sujeto y qué es un objeto. Sí, sí. Porque, bueno, algo que yo he visto como los grupos de sexto, séptimo, octavo, es que últimamente los talleres están sacando tres porque yo siento que, o no están poniendo atención a la clase, no todos, estoy hablando de todos, o simplemente se dedicaron a enviarlos y ya por enviarlos, entonces, por favor, chicos, o sea, yo siento que yo estoy explicando todas las clases, tienen video, entonces, con esos videos y no entendieron, pueden ir a mirarlos y poder desarrollar el taller de la mejor manera, no solamente ahí voy por el tres, no, yo voy por un cinco, y hay varios estudiantes que siempre van por cinco, pero hay otros que no, entonces, los quiero ver enfocados con el taller y con las actividades. Vamos con otra actividad que sé que también está en el taller. Entonces, vamos a seguir dando puntos para los quizzes. Speaking time. Entonces, chicos, dijimos que los objetos me ayudan a reemplazar sustantivos, perdón, como hicimos ahorita con my mother, con otras palabras. Entonces, vamos a mirar la siguiente actividad. Vamos a practicar. Yo sé que en este momento no están entendiendo lo que dice acá, pero acá dice, example, what do you think of dogs? Imagínense que yo le pregunto a Lisette, Lisette, me ayudas con esto, a ver, yo le pregunto a Lisette, Lisette, what do you think of dogs? ¿Qué piensas de los perros? Entonces, Lisette, en español, ¿tú qué piensas de los perros? ¿Te gustan o no te gustan o los odias o bueno? ¿Qué me responderías en español? Pues, dicho que son muy tiernos y me gustan también. Le gustan, listo, perfecto. Lisette, le gustan los perros. Entonces, Lisette, ¿tú cómo dices me gusta? I like it. Listo, perfecto. I like. Ya Lisette nos contó me gusta, pero Lisette no me ha dicho que le gustan los perros. ¿Cómo diría me gustan los perros, Lisette? I like it. Espera. Primero practiquemos la pronunciación like, ¿cierto, Lisette? Like. A ver, de nuevo, repítela. I like it. Listo. Entonces, normalmente una persona me diría, profe, I like dogs, ¿sí? Que es como la típica, me gustan los perros. Pero como yo ya mencioné en la pregunta de la palabra, o sea, el sustantivo perros, o sea, ustedes ya saben que yo estoy hablando de los perros. Entonces, Lisette, ¿qué hizo? Reemplazó perros con un objeto, o sea, que ella utilizó el it. Pero hay un problema, Lisette, que perros es una palabra plural. Tal, entonces, si tú estás hablando de varios perros, no me puedes utilizar el it. ¿El típica, pues se le colocaría la comilla y una S? No, entonces tienes que utilizar el de ellos. ¿Cuál es el de ellos? Them. Entonces, Lisette tiene que decir, I like them. ¿Sí? Me gustan. Y eso es lo que está diciendo Lisette, pero vamos a practicar porque esto es lo que quiero que intentamos. Entonces, vamos a empezar. A ver, vamos a empezar con Nicole. Pongamos atención a Nicole, Nicole, no te asuste. Nicole, what do you think of the English subject? ¿Qué piensas de la materia inglés? ¿Te gusta, no te gusta, la odias? ¿Qué piensas? Tranquila, sé honesta. Sí, me gusta. Listo. ¿Cómo decimos me gusta, Nicole? I like. Listo. Ahora yo quiero que tú repases la palabra inglés con un objeto. ¿Cuál utilizarías, Nicole? ¿Y? Muy bien. Entonces, vamos a mirar la respuesta. La voy a escribir la respuesta de Nicole para que ustedes entiendan cómo está respondiendo Nicole. Eso es lo que, hay una parte del taller que tiene esa actividad. Entonces, listo. Yo le pregunté a Nicole, Nicole, ¿qué piensas de inglés? Y Nicole me dice, me gusta. Sí, me gusta. Pero ahí está diciendo, ¿qué le gusta? Entonces, ella quiere decir, ella me puede decir, me gusta el inglés. ¿Sí? Entonces, si están mirando lo que estoy escribiendo. Listo. Nicole dice, me gusta el inglés. Pero Nicole no quiere repetir la misma palabra porque ya la profe la dijo. Entonces, ella solamente quiere decir, me gusta. Entonces, dice, I like it. Y este like it está reemplazando la palabra inglés. ¿Sí? Entonces, normalmente cuando uno está hablando con alguien y le preguntan, ay, ¿qué te pareció ese niño? Entonces, me gusta. Me gustó Pedro. O yo digo, me gustó él. Entonces, esto es más rápido decir que I like English a que decir I like it. Muy bien, Nicole. Espera. Nicole. A ver, alguien que quiera hacer la siguiente. Sin temor. Sin nervios. Sin nervios. ¿Nadie? ¿Dana, me ayudas con la siguiente? ¿Dana? ¿Dana, are you there? Sí, teacher. ¿Dana, what do you think of horror movies? Si no te gusta, don't like. Si la odias, hate. Ah, ok. I hate horror movies. Pero necesito que utilices un object pronoun al final. Object. Reemplaza la palabra horror movies por un objeto. O sea, tú no quieres decir películas de terror, sino esas o ellas. I hate them. Sí, señora. Entonces, vamos a analizar la oración de Dana Leal. Entonces, le pregunté, ¿qué piensas de la película de terror? Como no estoy hablando, si fuera una película solita, como Annabelle, digamos que fuera Annabelle, yo sí diría It. Pero como estamos hablando de varias películas, entonces yo digo, I, ella dijo que las odiaba. O sea, las odia. Todas, o sea, varias, plural. I hate them. Esto reemplaza horror movies. ¿Listos? A ver, esta está fácil. ¿Quién la quiere hacer? Maluma. What do you think of Maluma? ¿Les gusta Maluma? ¿No les gusta? ¿Lo odian? A ver, alguien que me quiera ayudar con esto. Yo, teacher, Lisette. Listo, Lisette. What do you think of Maluma, Lisette? Eh, I don't, 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 I don't like him. Muy bien, Lisette. ¿La puedes repetir para que todos te escuchen? Es para que... I don't, I don't like him. Muy bien. Entonces, Lisette, ¿qué hizo? Utilizó Maluma, lo reemplazó con un objeto para decir el, que es him, y dijo, I don't like him. Uy, muy bien, Lisette. Perfecto. A ver, vamos con la siguiente. Me imagino que estos todos me van a decir lo mismo, que es, ¿qué piensas de beber cerveza? Espero que me digan que no les gusta. A ver, alguien que me ayude a decir eso. Alguien que me diga, no me gusta. ¿Cómo diría esto? A ver, alguien que lo intente. No, I like... A ver, hagamos la junta. Sarit Mendoza, ¿cierto? Sarit, ¿es la que está hablando? Sí, señora. Listo, Sarit, me vas a decir, no me gusta primero. A ver, dime, no me gusta. No, I like. Entonces, tú dices, I don't like. Listo, repite, Sarit. I don't like. I don't like. Listo, Sarit ya tiene que no le gusta. Entonces, Sarit, tenemos que reemplazar esta cosa con un objeto. ¿Tú cuál lo utilizarías? Me, hair, him, it, your, you, sorry. ¿Cuál utilizarías? He. Bueno, como está hablando de un objeto, o sea, de una acción, es una cosa. Entonces, sí, señora, utilizo it. Entonces, ¿cómo quedaría la oración, Sarit? I don't like it. Sí, señora, es así. Perfecto, muy bien. Vamos con la siguiente. ¿Qué piensan del colegio? What do you think of the school? Like, dislike, hate, don't like. A ver, alguien que me cuente qué piensan del colegio. ¿Nadie? Valery, would you like to participate in this one? ¿Te gustaría participar de esta, Valery? Sí, teacher. A ver, Valery, what do you think of the school? I like to school. Pero, ¿cómo, ahí qué tenemos que hacer? ¿Qué le faltó a, a, a Valery? Alguien que me diga qué le faltó a Valery. ¿Emplazar el álcool? Muy bien, Nicole. Sí, señora, reemplazar school. Entonces, Valery, ya te dijeron que te faltó reemplazar school. ¿Cómo lo reemplazarías, Valery? I like it. Muy bien, eso, así. I like it. Eso, muy bien, Valery. Vamos con la última. ¿Qué piensan de Karol G? A ver, alguien que me quiera contar, esto está súper fácil, se parece a la de Maluma, que hizo Lisette, alguien que quiera hacerla de Karol G. Nicole, ¿me ayudas con esto? Sí, señora. ¿Cuál es el único Karol G, Nicole? I like her. Muy bien, Nicole, perfecto. Sí, señora. Entonces, Nicole que hizo reemplazó Karol G con la palabra her. Y yo creo que falta una, yo voy a hacer la siguiente para que nos quede claro esto. Miremos, estas últimas dos las voy a hacer yo para que los que no entendieron lo tengan más clara. Entonces, acá me están preguntando, ¿qué piensas de viajar en bus? Entonces, yo voy a decir que a mí no me gusta viajar en bus. Entonces, yo digo, I don't like. Y yo puedo decir la palabra, I don't like traveling by bus. Pero estoy reemplazando todo eso que está en morado con un object pronoun. Porque esa es la función, facilitarse, es más rápido, acortar información. Entonces, solamente digo, I don't like it. ¿Sí? Eso es lo que yo quiero que tengan ustedes en cuenta. Que para esto es que sirven estos object pronouns. ¿Listos? Por ejemplo, la de fútbol. Uy, me faltaban varias. La de fútbol para los niños. What do you think of Barcelona team? Tengo la palabra Barcelona. ¿Sí? A ver, niños, ¿les gusta el Barcelona? O las niñas, ¿les gusta el Barcelona? Niños, ¿están ahí? Necesito que participen porque si no voy a parar esa actividad y ya me voy a ir al taller. Chicos. Chicos. Bueno, entonces no voy a seguir con esa actividad y yo voy a asumir que ustedes lo entendieron súper bien. ¿Señora? Sí, Licef. Que sí la podía hacer yo. Bueno, Licef, ¿cómo la harías tú? A ver. I like. Barcelona es un equipo, ¿cierto, Tichet? Sí, señora. I like. Sí, muy bien. Entonces, vamos a mirar. Licef ha estado dudando porque pueden que sean varias personas, ¿cierto, Licef? Por eso es que estabas dudando. Sí, Tichet. Bueno, de hecho, Licef, ¿se puede tomar como un grupo, o sea, como singular, o se puede tomar plural? Entonces, tú me puedes decir, I like it, o me puedes decir, ¿cuál sería la otra opción, Licef? ¿Cuál sería la otra? I like, I like them. Muy bien, Licef, perfecto. Sí, señora. Entonces, yo puedo decir, I like it, o I like that. Entonces, es importante tener en cuenta esto con los grupos, pero digamos, cuando usted está hablando de un objeto en plural, como camisas, o vestidos, tiene que ir con them, porque es varios, esto es singular. ¿Listos? Perfecto. Entonces, vamos a pasar, como veo que no hay muchas dudas, entonces voy a pasar a la explicación del taller. Si alguien tiene dudas, es el momento de que las exprese. Y recordemos que, bueno, si Licef me ha escrito, profe, no escribiste Actividad 2, tienes toda la razón, pero pues yo siempre hago lo siguiente, la Actividad 1 siempre es la primera y la Actividad 2 es la segunda, solo que se me olvidó escribir acá Activity 2. Entonces, siempre que me pase eso, ustedes saben, ah, esta es la Actividad 2. Activity 1, vamos a empezar. Completamos el cuadro con los Object Pronouns, completamos acá con los objetos que vimos en clase, que vimos la semana pasada y que vimos hoy. Point number 2, select the correct subject pronoun and write it on the blank. Entonces, tenemos al frente tres sujetos, tres pronombres, miro el que está en negrilla y como lo hicimos en clase, ¿con cuál? Lo puedo reemplazar de las tres opciones que están a la derecha. Entonces, ustedes la escriben en la línea y lo encierran al frente. Estamos hablando de sujeto, por eso está importantísimo que ustedes lean las instrucciones. ¿Listos? Entonces, vamos con el punto número 3, que ahora, ¿qué pide? A ver, alguien que lea la instrucción ahí en silencio y diga, profe, ahí está buscando lo siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre el segundo y el tercer punto? Teacher, ahí es colocar, arriba eran los... Ajá, sí. Aquí es colocar, oye y pronom, y arriba... Perfecto. Y arriba es subject pronouns. Muy bien, Lisette. Sí, señora. Acá ya dejamos el sujeto y nos pasamos a los objetos. Objetos. Entonces, yo selecciono cualquiera de las dos opciones, partiendo del sujeto, porque el sujeto es el que me ayuda también a identificar de vez en cuando el objeto. Entonces, ustedes miran y reescriben y encierran. Súper fácil la actividad número 1. Siento que la actividad número lo hacían en 5 minutos. Ahora, la actividad número 2, que empieza desde el punto número 4. Acá, ustedes, ¿qué dicen? Write the object pronoun that substitute the underlying noun. Entonces, ustedes tienen que, estas palabritas que están subrayadas, reemplazarlas con un object pronoun. Entonces, ustedes... Por ejemplo, ahí donde dice, teito, Marta, por ahí sería, teito, her. Sí, señora. Entonces, acá tú... No tenían que reescribir la oración. Bueno, si la reescribieron, no pasa nada. Solamente tienes que poner her. Sí, señora. Entonces, reemplazas lo que está en negrilla con un object pronoun. Para eso es importante la tabla, porque ustedes confunden subject con object. Entonces, ah, la profe me está pidiendo algo de esta columna. Entonces, ustedes buscan cuál puede ser. ¿Listos? Punto número 5. Acá tenemos que identificar si es un subject o si es un object y lo encerramos. O sea, tienen que mirar qué puede ser, si subject o object. Y en el punto número 6, lo que hicimos... Perdón, no, todavía me faltan dos puntos. Punto número 6. Complete the sentences with object pronoun. Acá estamos enfocándonos todo en objeto pronombre. Entonces, hacen lo mismo. Acá está el ejemplo. Hay it soup. ¿Con qué reemplazo sopa? Con it. Y lo reescriben y lo reemplazan lo que está en negrilla. Toda la información que está en negrilla se reemplaza. ¿Listos? Y el punto número 7, que se encuentra en la parte de abajo, está enfocada en la actividad como la que hicimos ahorita. Con Shakira, con Maluma, con el colegio, con inglés. Y entonces acá le preguntan, ¿te gusta Shakira? Entonces me dicen, me gusta, no me gusta, la odio. ¿Te gustan las cebollas? Me gustan. Así. Tienen que responder esas preguntas. ¿Inquietudes, chicos? No, señora. Bueno, listo. Repasemos. Fecha de entrega, 5 de mayo, 6 p.m. Por favor, hacer la entrega a tiempo. Se pueden sentar ahorita a realizar el taller. Bueno, ahorita tienen clase ética. Después de que terminen las clases, hay un horario, en el horario creo que está en inglés. Entonces se sientan, envían el taller y ya quedamos listos para el quiz que se va a llevar a cabo la próxima semana en el mismo horario. Y que va a evaluar OJEP y SAJEP Pronoun. Entonces es importante que tengan súper claro este tema. ¿Listo, muchachos? ¿Hay alguna inquietud, alguna pregunta? Tícher, es que se escuchó un entrecortado. ¿La evaluación es cuándo? La próxima semana. O sea, el 6 de mayo. 6 de mayo a las 7 y 50 de la mañana. Una cosa. Yo sé que ustedes siempre salen de Ciencias Naturales. Tranquilos. Yo siempre digo ingresen, pero yo sé que ustedes tienen que estar en Ciencias Naturales. Tan pronto salgan, pues entran a la clase o entran al quiz. ¿Listos? Yo siempre los voy a esperar. Por favor, importante entrar al quiz en la hora de clase. O sea, que yo entro, por ejemplo, a las 7, a las 8 en punto y ya tienen que estar todos en el quiz. Porque hay veces que son las 9, 9 y 20, 9 y 40 y hay personas que no han ingresado al quiz y entonces se entran en la hora de la profe Caridad. Entonces, para eso tienen la hora de clase, para hacer el quiz y hacerlo en la hora. ¿Listos? Bueno, muchachos, ¿alguna otra duda? ¿Alguna inquietud? ¿Seguros que no? No, señora. Bueno, muchachos, espero entonces que les haya quedado súper claro el tema. Y entonces voy a descargar la lista de asistencia rápidamente y voy a tomar la última lista del día de hoy. Entonces, empezamos con asistentes. Me esperan un segundo para irme a asistentes a través de mi celular. Bueno. No me está dejando. Pero ya descargué la lista de asistencia. Somos en este momento como veinti... ¿Qué? Me faltaron. Bueno, tranquilos que yo ya descargué la lista de asistencia. Bueno, muchachos, pueden ir a la clase de la profe Caridad y nos vemos la próxima semana en el quiz. ¿Listos? Goodbye. Have a nice day. See you. Goodbye, teacher. Goodbye, teacher. Bye. 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 Hasta luego. Hasta luego.